Talentos de nuestra tierra, número uno en la ciudad de Cartagena Es para ustedes, chequenla Vengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él Saludos mi gente, Michelle de Santo Domingo para el Mundo Para talento de nuestra tierra, un saludo especial Le habla Michelle, el buenón ¿Qué nos trae de nuevo el Festival del Dulce 2014? Tenemos además mesas de juegos, juegos también de nuestra cultura ancestral Como son el dominó, el parqués, el siglo Y la innovación y el acompañamiento que han recibido todas las dulceras Que están inscritas en esta versión Lo cual ha permitido que innoven con relación a sus productos Y vamos a tener dulces muy especiales Como dulce de guanabana, dulce de queso, dulce de mora Que en versiones anteriores no habíamos visto en esta muestra Doctora, por último, una invitación a todos los cartageneros Para que, por supuesto, no se pierdan de este festival Que comienza desde hoy, 14 de abril, hasta el próximo domingo 20 Bueno, una invitación muy especial No solamente a todos los cartageneros Sino a todos nuestros visitantes, a todos los turistas Este es un evento de los cartageneros Para Colombia, para el mundo Los esperamos aquí en la Plaza de los Coches Para que disfruten de toda nuestra gastronomía ¡Gracias! 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 Bueno, y yo me encuentro En una de las mesas de juego Que están aptas para todo el público cartagenero Que venga a disfrutar este festival del dulce 2014 Y después de haberle ganado al señor Eduardo Romero Él nos va a comentar qué le parece esta actividad Pues de todas maneras, esta es una de las actividades lúdicas Que yo jugaba de mi juventud, mi infancia Donde no Entonces me parece que es como volver al pasado en parte ¿Complicado? No, pues por lo que uno ya conoce el juego Entonces, efectivamente es fácil Además es muy agradable Bueno, yo quiero que me conteste una pregunta muy sinceramente ¿Qué se siente que una mujer le gane? No, pues de todas maneras Algunas veces en la vida tienen que ganar, ¿no? Por lo menos Y eso pues, digamos, es parte de la vida también Que no siempre uno tiene que estar ganando Entonces como mujeres, seres humanos tienen derecho también a ganar Bueno, señor Eduardo, ¿qué es lo mejor de jugar dominó? Bueno, pues que se distrae uno, aparte de que, como dicen, pase el tiempo en ocio, ¿no? Pero ocio lúdico, que es muy bueno Y ahora nos encontramos con Angélica Ricaute Otra experta dulcera Una más de las que se encuentra en este festival del dulce 2014 Háblanos un poquito de los dulces que encontramos por acá Tenemos arequipe con coco Coco con leche Leche Mongo-mongo Piña Leche cortada Este, papaya Este, alea de tamarindo Y coco Ok Háblanos un poquito de los más tradicionales Porque, pues tenemos entendido que esta versión Pues implementaron dulces innovadores Diferentes a los que tradicionalmente encontramos ¿Cuáles son los más tradicionales y cuáles son los diferentes? El guandú es el más tradicional Este, el coco El mongo-mongo Y la leche Esos son los más tradicionales Y son los que más piden los clientes Sí, son los que más, los que más se venden Bueno, cuéntanos si te arriesgaste con algún dulce Innovador este año Siempre sí ¿Cuál es? A ver De todos los que tenemos acá Este, piña con papaya y coco Ok, es decir, tradicionalmente ¿Cómo se hace este dulce? El de piña con papaya Bueno, se le Se pica la papaya Se le echa la piña Se le, después se Después se le echa los clavitos Las canelas y de, etcétera Listo para degustar Listo para degustar Gracias Angélica Bueno, nosotros vamos a continuar con más detalles De este Festival del Dulce 2014 Y con este espectacular fondo del Portal de los Dulces Despedimos a cada uno de los televidentes que nos acompañaron hoy En este gran especial Aquí en el Portal de los Dulces Que inicialmente fue llamado Portal del Juez Posteriormente Portal de los Esclavos Cuando estos fueron vendidos Y a partir del siglo XIX Llamado Portal de los Dulces El que cada noche nos deleita con su majestuosidad Y nos endulza la vida Aquí en nuestra gran heroica Gracias Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Edgar y J.D. Un saludo muy especial a Lady Acevedo y Edson Isperusa No se pierdan talentos de nuestra tierra Por aquí, por Telecosta Integración Regional